Hola, ¿qué tal? Es posible que nuestro padre o madre haya perdido facultades para conducir, pero no quiera entregar las llaves de su coche. Cada cual ve las cosas a su manera y en un asunto como este, con tantas implicaciones, es fácil que la persona se ponga a la defensiva si insinuamos que ya es hora de retirarse de la carretera. Así que tal vez sea el momento de encontrar evidencias antes de sentarnos a hablar con calma sobre la conveniencia de dejar de conducir. Las pruebas las podemos encontrar de muchas formas. Varios accidentes o casi accidentes y nuevos desperfectos en el exterior del coche atribuibles al conductor. Multas por encima de lo normal. Incremento en el precio del seguro como consecuencia de partes por accidentes. Quejas de vecinos, amigos u otros conductores sobre la forma de conducir por lo despacio que va, por los cambios involuntarios de carril, por las distracciones o por la lentitud al maniobrar. Ansiedad por tener que conducir, especialmente de noche o con mal tiempo. Problemas de salud que comprometen la seguridad al volante, como ya vimos en el anterior vídeo. Puede ser el propio médico el que advierta de esta circunstancia. Perderse en lugares conocidos. Sustos porque aparecen peatones o vehículos como si salieran de la nada. Dificultad para mover los pies entre los pedales, llegando a confundirlos. Si hemos encontrado evidencias de este tipo, podremos estar seguros de que la postura que defendemos es más que una mera opinión. Y habrá llegado el momento de tener la conversación sobre dejar de conducir. Antes de abordarla, sería bueno informarse sobre las alternativas para moverse que se le pueden ofrecer, ya sea en forma de abonos de transporte, coordinándose con amigos y familiares o hasta recorriendo a taxis. ¿Suena caro? Pues quizá no sea tan disparatado si se da de baja el vehículo y, por tanto, ya no hay que pagar combustible, aceite, neumáticos, batería, impuesto de circulación, seguro, aparcamiento, inspección técnica, reparaciones... Una vez en la conversación, conviene evitar a toda costa la confrontación. Y hay un truco muy bueno. Sustituir el tú por el yo. Eso impide que la otra persona se sienta atacada y se ponga a la defensiva o se encierre en sí misma. Por ejemplo, en lugar de decir, tú ya no estás en condiciones de conducir, eres un peligro para ti y para los demás. Es preferible, yo estoy preocupado por tu seguridad cuando conduces. Recordemos que el asunto central es la capacidad como conductor, no la edad. Y, por tanto, hay que estudiar cómo conservar su mayor grado de autonomía sin comprometer su seguridad. Otra forma de verlo es que, si insiste demasiado en conducir, puede sufrir un accidente grave que efectivamente le haga perder su independencia. Así que es mejor apelar a la sensatez y ofrecer apoyo para hacer más fácil dar el paso. Una buena forma de terminar la conversación sería diciendo, yo entiendo que esto trastoca mucho y puede resultar molesto, pero ya verás cómo encontraremos soluciones y al final te alegrarás por haberte quitado muchas preocupaciones. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero haber dado ideas útiles para resolver esta cuestión. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.